No puedo permitir que esto pase. I can't allow this to happen. I can't allow this to happen. Ahora veamos la pronunciación figurada. I can't allow this to happen. I can't allow this to happen. Great! Once more. I can't allow this to happen. Entonces, ¿cómo se dice no puedo permitir que esto pase? ¡Sí! I can't allow this to happen. ¿Y esto quiere decir? ¡That's right! No puedo permitir que esto pase. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!